hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos nuevamente a su canal de filósofo 777 y venimos con más noticias relativas al estado apure y es que nos llega información de que las disidencias de la far tienen bajo su custodia aprisionados a seis rehenes si señoras y señores nos referimos a seis militares venezolanos que están desaparecidos la intención es supuestamente usarlos como pieza de negociación abierta la zona director de la ONG funda redes denunció que al menos seis de los diez militares desaparecidos el pasado 23 de abril están presuntamente en manos de la guerrilla colombiana en situación de rehenes tenemos conocimiento de la existencia de un vídeo en el cual los guerrilleros muestran a seis de los efectivos desaparecidos que se encuentran en calidad de rehenes este material audiovisual está en manos de los jefes de las fuerzas armadas nacionales bolivarianas reveló tarazón a través de su cuenta de twitter del mismo modo aseveró que la intención de los miembros de la disidencia de la guerrilla sería utilizar a los secuestrados como pieza de negociación los efectivos habrían desaparecido luego de ser emboscados supuestamente por guerrilleros del frente décimo de la far de hecho en su momento el ministro de la defensa vladimir padrino lópez alias la madrina confirmó la muerte de algunos de estos funcionarios de la fuerza armada nacional bolivariana pero no quiso brindar detalles sobre la cantidad ni sobre las circunstancias en que se dieron los hechos asimismo algunos días después el jefe de la ceofán remigio ceballos informó los nombres de ocho efectivos que perdieron la vida así lo menciona el twitter y dice los militares desaparecidos teniente jose vilio torres pérez teniente luis jose cobo barrios teniente júnior flores berroterán sargento mayor de tercera paul hernández sargento mayor de tercera danny vázquez sargento primero abraham jesús belisario bastidas sargento mayor de tercera josé antonio ramos dávila teniente coronel beaumont teniente coronel jaguare y dos miembros más del ejército venezolano dice el tuit entonces seguimos en el juego se lo decimos una y otra vez seguimos en el juego de lo que le dé la gana a hacer a esta a estas ratas de las fuerzas armadas nacionales bolivariana los que dirigen esta vaina y lo que sus subalternos se tienen que calar los familiares preocupados todo el mundo preocupado y bueno quien lo manda a hacer caso a esta gente los hemos llamado una y otra vez a rebelarse pero prefieren hacerle caso y bueno están jugando con la vida de ellos triste y lamentable que estemos llegando a este punto pero algo tendrá que pasar algo tendrá que pasar hasta aquí la información como siempre un abrazo rompecostillas se les quiere mucho bendiciones para todos no olvides suscribirte a este canal si no te has suscrito y también no olvides visitar mi página web oficial filosofos777.com un abrazo bendiciones y no te has suscrito y también no olvides suscribirte a este canal si no te hagas un abrazo